Este año, la invitada internacional para la Cátedra Kerry es Daniela Putzellio. Daniela es profesora de economía de Indiana University. Es una economista teórica. Estudia en ambiente controlado los sistemas de intercambio y las instituciones formales e informales asociadas, como por ejemplo la moneda, para determinar el impacto que éstas tienen en los sistemas económicos. Daniela ha publicado su trabajo en las más prestigiosas revistas de economía y tiene varios cargos editoriales importantes, entre los cuales la de editora en jefe del Journal of Economic Behavior and Organization. Muy orgulloso de que haya aceptado nuestra invitación para la Cátedra Kerry 2020, que tendremos el 19, 22 y 26 de octubre. Igualmente invitamos a toda la comunidad académica que nos acompañe para este evento emblemático del Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Las y los esperamos.